La sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido el escenario escogido para rubricar un convenio que permitirá la construcción de hasta 800 viviendas de protección oficial en el antiguo cuartel de Son Busquets, ubicado en el centro de Palma, entre las carreteras de Soller y Baidemosa. Son Busquets es una reivindicación histórica de nuestra comunidad que supondrá un antes y un después en la política de vivienda en la ciudad de Palma y también en el conjunto de la comunidad balear. Un proyecto que pretende atajar así en parte el problema crónico en el que se ha convertido el acceso a una vivienda en nuestra comunidad, en especial para el sector más joven de la población. Es un día histórico porque vamos a poner al alcance de nuestra ciudadanía, de nuestra clase media trabajadora, 800 viviendas que se van a promocionar desde lo público. Este va a ser el barrio joven de la ciudad, va a ser un barrio sostenible, porque va a ser un barrio nuevo y ya va a nacer como un barrio del siglo XXI, con todo lo que supone en términos de movilidad, de espacio público, de servicios públicos. La firma de este convenio cristaliza el compromiso adquirido por la ministra Raquel Sánchez en Palma durante una visita a la presidenta Francina Armengol el pasado mes de mayo, poniendo también fin así a más de dos décadas de promesas y falsas esperanzas desde que el último militar abandonara las instalaciones de Son Busquets.